El sazón azul entra en Chabelito Torres de corazón, sí señor A toda la banda cariciada de corazón Vamos a bailar el tema que se llama La Cumbia Bacana Una cumbia directamente desde Oaxaca Caricia Vamos a bailar, escúchala Vamos a darle bonito el tema, se llama y se titula La Cumbia Bacana Una cumbia con el sello de la casa Vamos a bailar, escúchala La aplaza Chévera que 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 chévera Cumbia, 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 cumbia Vamos a bailar para mi chena de hacer diablo Una cumbia desde Oaxaca Sabrosa Oye que el sabor Sa, 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 sa Vamos a bailar, para el vampiro Y su gran amor, 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 amor La hermosa alma de corazón, todos los misteriosos, que al sabor Pepper Junior TV, mi Cervato TV, Mastrana TV Escúchala, un abrazo Vamos a bailar, la cumbia bacana, ya presentes mi Tóxico Lee Esta noche nos acompaña la Tóxica Solis, mi hermosa van el Tóxico Luis Siempre el sonido caricio de corazón, vamos a darle bonito polices Esta noche los hermanos Carrera, el sonido caricio de corazón Vamos a bailar, los nunca me verán en juicio a la hermosa paga y gente de Tonalcintla El divino curioso Carlitos y la margen cadena de Tlateluto Su gran amor, Chío Cuauht, Maricote El famosa rapada, Chupibanda, Catecumbia El famoso Super Javi, el taxi más menor Para el Jesus y su gran amor, la hermosa de él El boludo de Tlaxcalancido, Nigel Lover El baboso rojo, Sammy, compadres del Sabonacci y su gran amor, el brilloso Zagachías, Cotoño, Clamari y Blas Jesse Torres, Múnich, su gran amor, Valeria Ellos son adictos y aferados ¡Ah! ¡Siempre! Chévere, 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 chévere Dale bonito mis aragones de atomba El famoso Pimbo Esa noche nos acompaña a mi canal, el bimbo Ayer decía el famoso Doce en el Guasón, el Chato Para el Tlaxcalancido, Parihuana Gracias mi compadre Clachica Todos los chocos, abrazos, nos acompaña La gente de Sonido Samurai Desde San Pablato del Monte Tlaxcala La matamos a sus amigos internacionales, San Amigo Hoy contigo pa'l famoso Buchi Y ganar el charpa, Stobby y el Puerta Para todos los frigoritos, zapaditos del Monte Tlaxcala El famoso Flavio Chévere, 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 chévere Aguas porque se nos va a caer un pincherrán Ahí agarra el ingeniero Vamos a darle bonito Entre luces y, entre luces y cabina Estamos en la pista, la familia y el pollo Ya pasando lisa mi carnalita, la hermosa Adriana Para el Toleris y Juan Esa noche la hermosa Toñita Para el Palas, San Matías, Cocoyocla Mi hermosa Adri, chica sensación Porque somos pandemia Originales malditos que ceros Acatepecto naciste a San Rafalito La gente de Santa Clara unido por una sola razón A ser grande a la organización De mamás a Zapa, Chipichek Para Rana, Rafa, Viper y el Cachete y el Porfirio Y el Pachito y el Sputnik, su gran amor Valeria Unos San Matías, Cocoyocla Ya nos acompaña Mi canal famoso Quique, San Antonio, Cacarote y Cumbia Llegó el club San Amigo Mi canal de Charpes Que bien, el buen famoso Neutro En esa noche hoy y siempre con el caricio de corazón Cariciero de corazón Vamos a bailar Oye que sabor Se llama y se titula La Cumbia Bacana Para la Papi María Misteriosos, confirmados, cariciados hoy ¡Puepate! Esa noche mi hermosa Mari Blas Famosos Micheladas, el diablo caricio de corazón Mis Mayines de los 25 Ya nos acompaña el Flavita y el famoso Celobito el Torito Siempre contigo caricia Para el famoso Lalo Barrio de Jesús, la gente de Cholula Esa noche Saludos para mi hermosa Pati Tecual y su gran amor El famoso Beto Todos los animales de la cumbia Saludos para el famoso Pirata Su esposa la hermosa Flaquita La panda de satélite Corre que corre, vuela que vuela Inseparable seca Hasta que les vuela Carmelo y su gran amor, la hermosa Cori Jenny, Nai y Osorio Félix Mónica y su gran amor, Valeria Para mi compadre el famoso Nash Y el Kael Judas de Momox, pan de corazón Toda la cuenta un 31 Guachalocos Esa noche el Tello y todos los chacales de la CL Toda la banda de San Diego Adictos y aferrados Chévere, que chévere, que chévere, que chévere Saludos para mi canal Mamazos Ya conmigo Sonido Baby, santo de la Baby María Mi canal Vampiro y su gran amor El Vampiro, la pequeña Dani Nunca el amor, la alma El bebé Maricia El mazo y su gran amor Son al marzán Y con mi hermosa Elsa Mi hermosa Molly El Maricia Gracias Ya me ahogas Finche Bumulu buena Esta noche para Jonathan Todos los que sabrosos de Aguasanta Se va Eric Morales De Cuanalá Mónica Elsa Son azul El trail En Chabelito Torres De corazón Sí señor